Durante la primera reunión con delegados municipales celebrada en este 2024, el presidente municipal de Silao, Carlos García Villaseñor, habló acerca de los logros conseguidos durante los poco más de dos años que lleva gobernando Silao, a la vez que estableció compromisos para seguir en pos del bienestar de la ciudad. Durante el evento, el presidente, Carlos García, reveló diversas obras y proyectos que habrán de concretarse o comenzar en próximas fechas, entre los que resaltó la construcción de una nueva clínica del IMSS para el año 2025 y la rehabilitación de la que ya existe en el cuadro central de la ciudad. Les quiero decir que ayer tuve una reunión con el delegado del IMSS y ya concluimos y entregamos físicamente el documento en donde les estamos donando una hectárea al IMSS para hacer una clínica del Seguro Social nueva aquí en Silao a partir del 2025. Entonces, vamos a contar con una clínica nueva y les puedo decir que también les dije, oye, la clínica que está, está muy fea, pues ¿por qué no la arreglen? Me dijeron, pues de una vez la arreglamos. Entonces, vamos a tener un dos por uno ayer, una excelente reunión que tuvimos ahí con el IMSS. El presidente municipal de Silao también anunció la inauguración de las nuevas instalaciones del Instituto de la Mujer, las cuales serán abiertas para el 27 de febrero, un proyecto en el cual se realizó una inversión de tres millones de pesos. Vamos a ver lo del Instituto de la Mujer, que es algo que prácticamente ya lo tenemos para inaugurarlo, es para el 27, para el 27. Este era el Instituto de la Mujer que lo tenemos ahí en la calle Santos de Goyado. Y bueno, yo siempre dije, con la mujer todo y sin la mujer nada. Y por eso siempre estoy apoyando a las mujeres y por eso a mí me da mucho gusto que haya muchas delegadas entronas y muchas del Compladense entronas que le echan ganas aquí. Y entonces, aquí es el nuevo Instituto de la Mujer que el día 27 lo vamos a inaugurar. Si se fijan aquí de este lado y de aquel lado, tienen unos espacios para poner… esta es la primera etapa, pero después vamos a poner ahí los temas para poder poner centros de capacitación. Y esto lo vamos a hacer para poder tener ahí… es una obra de prácticamente tres millones en el fraccionamiento Buenavilla, que está aquí en la salida Trejo. Va a ser de muy fácil acceso. Vamos a tener capacitación para las mujeres. ¿Y por qué? Porque creemos que hoy la mujer tiene que salir a trabajar, coopera con la parte de la familia, coopera con las colegiaturas de los hijos y aquí les vamos a dar toda esta capacitación y todo este empoderamiento a la mujer. ¿Para qué? Para que puedan salir a trabajar y puedan hacer las cosas. Por último, García Villaseñor mencionó que el próximo 21 de febrero se llevará a cabo la inauguración de la segunda etapa de la rehabilitación del Teatro Silao de la Victoria, lo cual será conmemorado con la presentación de la artista Kika Edgar, acompañada del trío Los Panchos. Bueno, pues este era el cine Montes que duró, estas eran sus épocas de esplendor, ahorita que estaba viendo la… fíjense que estaba verdaderamente feo y espantoso. A lo mejor es una época de esplendor, pero así lo encontramos nosotros. Así estaba de feo y pues no puede ser que la principal esquina de Silao estuviera así. Entonces nos decidimos hacer el Teatro Silao de la Victoria. Y hoy, bueno, pues ese es el teatro, hoy estamos empezando a pintar otra vez la fachada, por dentro estamos, ya hicimos la segunda etapa. Si recuerdan, la primera etapa fue la parte de abajo y todo eso, y los baños y la entrada. Ya hicimos la segunda etapa, ya le pusimos los camerinos atrás, ya le pusimos, vamos a poner un salón de las reinas. Ha habido muchas reinas que han pasado por Silao y que pues a lo mejor ya todo el mundo se olvidó de las reinas. Vamos a poner un salón de las reinas en donde vamos a poner a todas las reinas que han pasado en Silao para darles un homenaje a todas estas reinas. Ya están los camerinos, vamos a poner una sala de juntas, ya está la planta alta, ya es para mil personas el teatro. Y les quiero decir que con mucho gusto los queremos invitar a que nos acompañen la semana que entra. La semana que entra, el 21 de febrero, que es miércoles, a las 5.30, viene Kika, Edgar y los baños. Es completamente gratis. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.